No se alejen hoy, hoy ya no sabré qué hacer Fuego me envolvió, pero ya se fue Puedo pedirles, resucien más el cielo Puedo darles algo mejor Les pido que se queden hoy No se vayan hoy, se vayan hoy Revolcándonos, volcándonos Puedo sentir que tu ayuda me hizo bien Un amigo que volvió, pero ya se fue Puedo pedirles, resucien más el cielo Puedo darles algo mejor Les pido que se queden hoy No se vayan hoy, se vayan hoy Revolcándonos, volcándonos No se vayan hoy, se vayan hoy Revolcándonos, volcándonos No se vayan hoy, se vayan hoy Revolcándonos, volcándonos No se vayan hoy, se vayan hoy No se vayan hoy, se vayan hoy